y a todas Emel, si es un es motivo de gozo Emel, el bueno reunir es motivo de gozo el poderse reunir el autorá lo dice que es bueno y es agradable Emel es que los hermanos los hijos de Dios ya Emel no se lo reveló ni sangre ni carne Emel Toda dice la Torah que bueno es es agradable el habitar los hermanos juntos juntos y en armonía Emel es muy agradable que nosotros los hijos de nuestro Eloyabu habitemos juntos y en armonía Emel no hay nada mejor que que puede celebrar que puede celebrar fiesta de nuestro Eloyabu Emel hace tiempo que no veníamos por acá mientras les comparto voy a abrir la botella ayer al mediodía ayer al mediodía yo en mi corazón tenía que venir la semana del 17 de septiembre por ayer por ayer después de muchas cosas de la semana del trabajo me entró la mamitis y le dije a mi esposa nos vamos para Armenia al mediodía que subíamos la verdad y ella no 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 me dio mamitis y cuán bueno es Yahweh que usa ese tipo de cosas para su propósito en la tarde ya que tenía la decisión no veía la hora de salir de mi trabajo eran las 4 de la tarde yo que sea las 5 que sea las 5 yo salía de mi oficina y le decía no tiene por ahí las 5 no tiene por ahí las 5 pero usted que me voy porque me quería venir rápido me acordé que ayer era viernes yo la enseñan y le dije bueno mañana mañana será mañana la damos y anoche que llegamos mi mamá lo primero que me dijo ya está la predicación para mañana sin decirle esta semana que estábamos en mi casa reflexionando en varias cosas varias palabras que Yahweh ha traído a nuestro corazón Yahweh me trajo esta porción de la Torah y yo lo invito a que abra su Torah en Debarim o Deuteronomio capítulo 5 hace 20 días que tuvimos la última reunión el viernes en la noche estábamos hablando de Éxodo capítulo 20 tenemos buena memoria ¿verdad? pero bueno es Yahweh que siempre trae a memoria todas las cosas yo no me canso amado de repetir lo que Yahweh enseña y le voy a decir porque no me canso entonces le digo a mis hijos porque le repito y le repito y le repito y le repito y le repito ahí está mi hijo de testigo pero estos días Yahweh me ha enseñado porque yo soy muy bueno también me lo enseñó mi esposa me regañó por decir eso que yo soy muy que no me que no me ate con mis palabras y lo lo aprendimos en la última reunión ¿verdad? ese viernes en la noche que no nos atáramos con los dichos de nuestra boca porque la misma autoridad que tenemos en el poder de Yahweh fue la misma autoridad que tenemos para nosotros mismos atarnos sin querer queridos entonces no digamos que yo soy sino que a veces se me ocurre a veces por ahí el ser bien intenso y con mis hijos son muy intensos y le repito y le repito le repito y así es Yahweh con nosotros y a Yahweh no le incomoda repetirnos lo mismo mientras le obedezcamos ¿verdad? si si me captó la idea a Yahweh no le duele ni le molesta el repetirnos muchas veces lo mismo mientras le obedezcamos como yo como padre no me canso de repetir las cosas a María José y a Juan Pablo hasta que yo logre en ellos obediencia que es lo que yo estoy buscando como papá María José cepíllate los dientes antes de acostarte ¿a cuánto les pasa eso como papá? siempre hay que repetir eso pero usted cuando ve que su hijo ya grande lo hace por voluntad propia usted ya descansa como padre así sea en una de tantas cosas que nosotros esperamos como padres ¿verdad? muy bien la tarea usted dice ya lo hace además cuando nuestros hijos a mí todavía no me va a ocurre pero cuando nuestros hijos ya salen del hogar como con Zahí ¿cierto? voy a poner de ejemplo de Zahí nunca lo he cogido a usted cuando ya los hijos salen y usted ve que ellos mismos por su propia voluntad asumen responsabilidad usted se siente tranquilo orgulloso ¿por qué? porque su hijo su hijo asumió madurez y ha alcanzado madurez que es lo que Yahweh quiere con nosotros por eso a Yahweh no le cansa repetir a Yahweh no le cansa estar todos los días con el mismo perdóneme la expresión son sonete con la goterita y Yahweh todos los días nos repite lo mismo y dice pero yo ya le había dicho ¿cierto Cési? pero es que tú ya le había dicho hermano así le digo yo a un palo pero ¿cuampa? otra vez y él me era como que no me sabe ni qué responder y yo le digo pero háble Miguel es que no sé qué responder y así somos nosotros a mí Yahweh me habla mucho a través de mis hijos mucho porque así como me dijo que yo los tratara a ellos como él me trata a mí pues entonces yo también aprendo cuando ellos son terquitos yo miro mi terquedad con Yahweh ojalá de esa manera aplíquelo con sus hijos que así mismo como ellos son con usted es usted con el Yahweh y usted va a quedar yo soy tan contumaz y tan rebelde entonces a veces empiezo yo a tratar más suavecito para que el Oyao a mí también me trate más suavecito es un negocio que tengo con el Oyao él me enseña de esa manera de lo natural a lo rojano entonces les decía que vamos a ir a Debarín capítulo 5 y les voy a confesar algo que no sé bien cuál es la palabra para hoy Yahweh hace ocho días que me escuchaba yo a un pastor que amo mucho que no lo conozco pero lo amo porque aprendo mucho de él pastor Juan Radamés Fernández él decía que muchas veces tiene la palabra lista y sabe que lo Yahweh quiere decir y otras veces solamente tiene un pensamiento y otras veces solamente sabe que al pararse ahí Yahweh le va a dar y yo traía otras cosas en mi cabeza pero aquí Yahweh me dio otras cosas entonces vamos a ir lado de Debarín capítulo 1 y vamos a ver 5 5 5 5 verso 1 perdón y vamos a ir hacia vamos a ver hacia donde Yahweh nos quiere decir y que Yahweh termine nos ayude a terminar en ese pensamiento dice la Torah entonces Moshe llamó a todo Israel Moshe como cabeza de la casa del pueblo de Israel y llamó a todo Israel o sea que en ese momento no se quedó nadie por fuera ¿verdad? aquí él llama a todo Israel y les digo ¿qué les digo? escucha Israel y si usted tiene el tiempo en su casa leas el 4 el 5 y el 6 y esos tres capítulos todo el tiempo Yahweh está diciendo escucha oye Israel todo el tiempo está diciendo Chema y dice oye escucha Israel las leyes y estatutos que yo te estoy anunciando a tu oído hoy para que las aprendas y tomes cuidado en obedecerlas ¿qué había que hacer con las leyes? aprenderlas y obedecerlas ¿me? el mandamiento aprendido es para obedecerlo apúntelo ahí ¿me? no podemos obedecer algo que no hemos aprendido ¿me? por eso el mandamiento es que aprenderlo ¿me? ¿me? eso esa es la obediencia ¿me? la obra del mandamiento como dice la Torah muéstrame tu emuná tu fe ¿me? ¿pero con qué? con obras ¿me? usted no puede tener emuná ahí moviéndose en el aire la emuná hay que aplicarla hay que tener obras hay que tener movimiento ¿me? en la emuná igualmente en la obediencia a la Torah usted no obedece a la Torah mentalmente ¿me? la Torah no se obedece mentalmente así como es difícil hacer tefiló mentalmente porque el que hace tefiló mentalmente se queda dormido ¿a cuánto les ha pasado? a mí me ha pasado si usted dice no, no yo estoy acá yo estoy acá yo estoy acá y se duerme por eso no hay nada mejor que cuando usted haga tefilá confíese con sus labios ábrele y cuando usted empieza a confesar Yahweh empieza a llenar la boca así es eso es lo que le dijo Yahweh el profeta abre tu boca yo la lleno no le dijo abre tu mente eso es lo de hoy abre tu mente no abre tu boca que yo la lleno ¿quiere exaltar a Yahweh? abra la boca ¿quiere tefilar a Yahweh? abra la boca ¿me? ahora Yahweh nuestro eló hizo un pacto con nosotros en Horeb en el monte Yahweh no hizo este pacto con nuestros padres sino con nosotros ¿me? por eso fueron convocados todos todo el pueblo fue convocado porque con ese pueblo Yahweh tenía un asunto ¿me? con el pueblo Yahweh tenía un asunto no era con otro pueblo ni con los padres que ya habían muerto en el desierto era con ese pueblo como le dijo Yahweh a Job ¿qué le dijo? Yahweh tenía un asunto con él ¿verdad? y le dijo ahora sí porque yo te voy a hablar ahora usted y yo es como cuando usted se enoja con su hijo y le dice jovencito venga para acá ¿qué fue lo que yo le dije a usted? ¿y él le quedaba a usted? y yo creo que en la mente del niño hay al miquito con las cosas no me acuerdo pero Yahweh le dice ahora venga le dice a todo el pueblo venga siéntese escuchen lo que yo tengo para decirles aprendan y obedezcan tres acciones primero los llama les dice oigan lo que tengo para decirles y obedezcan y les dice no Yahweh no hizo este pacto con nuestros padres sino con nosotros con nosotros que estamos aquí todos vivos hoy ¿con quiénes hizo Yahweh el pacto? con nosotros los que estamos hoy vivos no con los que no están sino con nosotros Yahweh habló con ustedes cara a cara desde el fuego en la montaña en ese tiempo yo me paré entre Yahweh dice Moshe y ustedes para decirles lo que Yahweh estaba diciendo porque a causa del fuego ustedes tenían temor y no subieron a la montaña o sea ustedes tenían susto tenían miedo tenían temor terror él dijo yo tú el ojo quien lo sacó de la tierra mil rayitos de ustedes vivían como esclavos ¿qué dijo? no tendrás otros dioses delante de mí primero yo soy tú el ojo no tendrás dioses delante de mí no te harás para sí imagen tallada de ninguna clase de representación de nada los chamayín arriba en la tierra abajo o en el agua debajo de la línea de la costa no te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo duelo soy un el ojo celoso ¿qué es el ojo? celoso ¿qué es el ojo? lo que es de él es de él y punto por eso él no permitía que no se le diera solo la cauda a él solo era para él así que si nosotros damos la cauda al uno pero también le damos un poquitico al otro oiga la trompeta ah no esa no era ya me hace cara como él como el susto pero si usted o yo le damos la cauda a Yahweh y otro poquito que nos quedó a otro ahí ya a Yahweh no le gustó él la quiere solo para él ¿me? y el honor es solo para él por ahí en otro pasaje dice que él no comparte ¿cierto? él no comparte su cauda con nada ni con nadie es solo para él por eso expresa eso soy celoso ¿usted es celoso? ¿alejo? claro usted quiere a su esposa para usted no más no es celoso que nosotros entendemos como celoso como que le regreso el celular no, no ese es celoso no ese no es Yahweh sino celoso de que la mía es mía y punto eso es Yahweh mi quejilá es mía es nadie más es mi pueblo al final vamos a leer como él les especifica eso para que vayamos entendiendo soy un hilo celoso visitando a los hijos por los pecados de los padres también la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian ¿me? porque los que no le dan la caboda ¿qué hacen? lo odian ¿me? lo odian y dice pero mostrando raje hasta la milésima generación de aquellos que me aman y obedecen ya ponen por obra mis misbó no usarás el nombre de el hoyahue a la ligera porque no dejarás sin castigo a alguien que use mal su nombre observen el día de Shabbat para apartarlo como Kadosh como tu elote ordenó hacer esta semana que yo reflexionaba ya aprendí otra palabra ya no meditar reflexionaba en la Torah ya hablaba mucho otra vez acerca del Shabbat cuando volví y leía esto yo le decía padre ¿cuál es el tema con el Shabbat? porque Yahweh a nosotros sus hijos su pueblo nos hace tanto y capí en ese día en Shabbat y es que ese día Yahweh no lo creó ni para usted ni para mí el Shabbat es para él por eso primero lo primero que dice yo soy celoso y ese es mi día el mío el propio mío mío los otros seis días cójanos usted si quiere pero el séptimo ese es mío es el día de deleite porque es el día que como pueblo separamos ¿cómo? separamos Kadosh para él o sea lo hacemos separado lo hacemos diferente ¿me? dejamos nuestras obras y hacemos las de él ¿y cuáles son las de él? ¿para qué fuimos creados? la exaltación ahorita lo decían la tepiló ¿para qué fuimos creados? para la exaltación de su nombre para eso es el Shabbat por eso es el de él y por eso Yahweh hace tanto incampié en ese día y por eso dice Isayacu 59 cuando el Shabbat sea tú deleite entonces mi cabot irá detrás de ti no delante dice detrás porque yo voy a ir con Yahweh como enojo cuando el Shabbat sea mi deleite de verdad yo anhele con todo mi corazón eso ahí ahí Yahweh hará que su cabot vaya detrás de mí me siga la cabot de Yahweh seguimos observen el día del Shabbat para apartarlo como K2 como tu elote ordenó hacerlo tienes seis días para orar y hacer todo tu trabajo esta versión era K2 me gustó pero el séptimo día es un Shabbat para tu elote en él no harás ningún tipo de trabajo ni tú tus hijos tus hijas ni tus esclavos esclavas ni tu buey tu asno u otra clase de animal de cría y ni el extranjero que se está quedando dentro de las puertas de tu propiedad para que tus sirvientes y sirvientas puedan descansar así como lo hacen ustedes recordarás que fueron esclavos en la tierra de Nisrayim y tu elote los sacó de allí con una mano fuerte y un brazo extendido por lo tanto tu elote les ha ordenado guardar el Shabbat si entendimos porque es importante aparte que es el día de Yahweh porque Yahweh te sacó de tierra de ser tenido libertad y te sacó con brazo mano fuerte y un brazo extendido por lo tanto tu elote ha ordenado guardar el Shabbat usted es libre entonces que me toca guardar el Shabbat guardar el Shabbat honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y tu elote en la tierra que tu elote les está dando no asesines no cometas adulterio no robes no des falso testimonio contra tu prójimo no codrice la esposa de tu prójimo no codrice la casa de tu prójimo o su campo o su esclavo o su esclava o su güey o su asno o nada que pertenezca a tu prójimo estas palabras Yahweh habló a su asamblea completa a la asamblea ¿cuánto? completa o sea que todos se escucharon todos estamos escuchando nadie está dormido amen amen y habló a la asamblea completa en la montaña desde el fuego la nube y la niebla densa en alta voz o sea habló fuertecito luego cesó pero él también las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dijo a mí o sea Moshe cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad mientras la montaña ardía con fuego ustedes vinieron a mí todos los jefes y sus tibos y sus ancianos y dijeron aquí está Yahweh nuestro elodo nos ha mostrado su cabot y su grandeza ¿qué vio el pueblo? que Yahweh había hablado desde el fuego y había mostrado su cabot y su grandeza cosa que ninguno de nosotros lo hemos visto como ese pueblo lo vio porque ese pueblo vio como la montaña humedaba y como desde el fuego escuchaban la voz audible de los Yahweh usted no ha visto eso yo tampoco vieron la manifestación de los Yahweh y ese pueblo ¿qué le dijo a Moshe? hemos oído su voz viniendo del fuego te imagino usted una candela ahí hablando nos desmayamos y hemos visto hoy que el lobo Yahweh habla con seres humanos y ellos permanecen vivos pero ¿por qué vamos a seguir arriesgando la muerte? ¿por qué vamos a seguir teniendo que ver eso? eso está muy terrorífico este gran fuego nos consumirá porque no era una llamita era un gran fuego si seguimos oyendo la voz de los Yahweh nuestro el o moriremos porque ¿quién hay en toda la humanidad que haya oído la voz del o viviente hablando desde el fuego como lo hemos oído nosotros hoy y haya permanecido vivo pues ¿quién? ellos ¿quién? pues nosotros ellos los que estaban ahí pero no habían entendido tú acércate y oye todo lo que Yahweh nuestro el o dice eso entonces tú nos dirás todo lo que Yahweh nuestro el o te diga a ti y nosotros mire cómo recibieron la Torah y nosotros lo escucharemos y lo haremos ese fue el compromiso del pueblo nosotros lo escucharemos y lo haremos así mismo como cuando usted dice mire dice mire mire usted está haciendo lo escucharemos y lo haremos mire mire así es mire ahora no es que vaya a decir no entonces yo no voy a mire no 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 Yahweh Yahweh oyó lo que ustedes estaban diciendo cuando ustedes me hablaron ellos creyeron que no lo había escuchado ya que sí y Yahweh me dijo yo he oído lo que este pueblo ha dicho cuando hablan contigo y todo lo que tú has dicho es bueno o cómo o no dice o o cómo no o cómo deseo que sus corazones se queden así siempre qué dijo Yahweh oh cómo deseo que sus corazones se queden así siempre que eso que están diciendo que Yahweh hable y nosotros vamos a hacer como cuando los hijos dicen págale dígame que hay que hacer y yo lo hago y usted oh ¿cierto Juan? oh pá ¿quiere que le lave la rosa? oh mire que hasta los juegos de mis hijos me enseñan esta semana jugaba Juan Pablo y María José y le dijo María José guapa vamos a decir eh mami ¿qué quieres que te haga? ¿quieres que haga tal cosa? entonces lo que ella responde listo entonces empezó mami María José mami ¿dejas jugar play a Juan Pablo? no y entonces Juan Pablo fue mami ¿dejas jugar salir a la calle a María José? no usted es María José muy avespa ella muy inteligente dijo mami que si dejas lavar la rosa a Juan Pablo y la mamá oh yo sí oh entonces Juan Pablo fue mami ¿que si dejas que María José lave los baños? te le tocó lavar los baños mami haga de cuenta haga de cuenta mire lo lo bonito que es Yahweh que en esas cosas tan pequeñas uno empieza a entender muchas cosas así es mami oh cuánto se agrada mi corazón cuando ese pueblo me dice habla y nosotros escucharemos y haremos todo lo que tú nos digas eso dice ahí dice oh cómo deseo que sus corazones se queden así siempre que ellos me teman y obedezcan todos mis mismos para que todo vaya bien con ellos y sus hijos para siempre amén oh cómo deseo que el pueblo diga emé pero que esté diciendo emé como lo voy a hacer voy a obedecer como deseo yo a ese pueblo que de verdad me teme porque usted se imagina con cuánto temor fue ese pueblo esos ancianos delante de Moshe así Moshe pues yo se lo leí así muy suavecito pero dice no por favor no 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 eso está muy terrible ese humo ese humo ahí y ese fuego y esa luz y ese calor no no vamos a permanecer vivos la próxima vez y ya voy a decir oh cómo deseo que ese pueblo me tema así que de verdad reconozca que yo soy el héroe verdadero como deseo que obedezcan mis mis voces todos mis voces para que todo vaya bien y sus hijos para siempre amén sencillo cierto podríamos parar ahí ya entendimos amén vamos a la aplicación de lo que Yahweh nos crees ve diles que regresen a sus tiendas ya logré mi cometido lo que yo quería dice Yahweh y dice pero tú quédate parado aquí junto a mí yo te diré todos mis mis voces estatuto y los juicios que tú les enseñarás para que ellos los puedan obedecer en la tierra que yo les estoy dando a ellos como posesión para que eran los mismos para obedecer en dónde en mí porque usted obedece en dónde lo tiene que mostrar cierto hay un verso en el capítulo 4 que lo leímos con mi mamá ayer ahorita lo vamos a leer que dice que eso mis voces y esos estatutos eran para Yahweh lograr en nosotros ser un pueblo sabio ahorita lo leímos vamos a terminar acá y luego y nos vamos al 4 por lo tanto tendrán cuidado de hacer como Yahweh suelo les ha ordenado no se desviarán ni a la derecha ni a la derecha ni a la izquierda se me perdió la derecha ustedes seguirán el camino completo ¿el camino qué? completo que Yahweh suelo les ha ordenado para que vivan vivan las cosas les vayan bien y vivan una larga vida en la tierra que están para poseer si nos devolvemos al 4 lo que leíamos anoche con los niños una hojita atrás desde el 4 pero ustedes que permanecieron con Yahweh suelo aún están vivos hoy y dele con el cuento estamos vivos hoy ¿cuántos estamos vivos hoy? nosotros los que estamos vivos hoy cada uno de ustedes miren yo les he enseñado leyes y estatutos así como Yahweh me me ordenó para que puedan comportar para que se puedan comportar conforme a ellos en la tierra donde ustedes van a tomar posesión de ella por lo tanto obsérvenlos y háganos porque entonces todos los pueblos los verán como teniendo sabiduría y entendimiento ¿cómo nos van a ver los pueblos? como un pueblo que tiene sabiduría y entendimiento cuando ellos oigan de todas estas leyes ellos dirán esta gran nación es de cierto un pueblo sabio y con entendimiento cuando hagamos que obedezcamos su mismo y sus estatutos y sus decretos y su Torah cuando observemos y los hagamos ¿qué dirán a los pueblos? de verdad este pueblo es sabio y entendido y más adelante dice y tiene un elo poderoso en vez no tiene un elo cualquiera por ahí sino que aparte de ser un pueblo sabio y entendido tienen el elo verdadero porque sabe que los pueblos que hay afuera tienen elo también tienen dioses no digamos elo porque elo es uno solo tienen dioses ¿cierto? tienen dioses y hay pueblos que vean se laceran ayer le decíamos a los niños esos pueblos de Canaán pasaban sus hijos por el fuego para que lo hubiera o para que la cosecha fuera bien y hacían cuanta cantidad de cosas para que les fuera bien y no les iba bien ahora tú y yo para que nos vaya bien solo es obedecer mis mismos y ponerlos por obra no hay que no hay que pasar los hijos por el fuego no hay que cortarse se acuerda lo que hacían los que adoran a Baal cuando Elías el yacú que dice que se cortaban sus cuerpos que hablen más duro les decía a Elías hablen más duro quizás de pronto es que están durmiendo cuando ya se les sacó la igarabía y la fiestería por ahí lo único que hizo Elías fue obedeció hizo tefilón y descendió fuego del cielo y consumió todo el altar y hasta calcinó las piedras que habían a su alrededor y el agua que había echado alrededor también todo y Yahweh entregó los 400 profetas de Baal en sus manos sencillo solo por obedecer solo por obedecer ahora quiero compartirle tres porciones de la Torah una está en Salmo 118 te lo quiero compartir porque Yahweh nos dio esta palabra anoche mientras hacíamos tefilón antes de dormir Tejilín 118 118 118 lo vamos a leer todo lo vamos a comparar con Isaiah 54 y después nos vamos a ir a Romanos capítulo 12 dice el Salmo 118 desde el 1 129 den toda Yahweh porque él es bueno porque su rajen continua es o para siempre es ahora que la casa de Israel diga él es bueno su rajen continua para siempre ahora que la casa de Aarón de Ajarón diga él es bueno su rajen continua para siempre ahora todos los que temen a Yahweh digan él es bueno su rajen continua para siempre en mi angustia invoqué a Yahweh me escuchó y me dio más espacio ¿qué dice? y me dio más espacio ¿cómo dice su versión? en el en el verso 5 dice hay una palabra fea que no me gusta la palabra ojalá que es terrible puede hacer que se mantengan firmes en la obediencia de tu Torah yo mira esta de las Américas dice en medio de mi angustia clamé al Adón el Adón me respondió y me puso en un lugar espacioso o sea medio espacio ¿por qué? porque el tejilista se sentía oprimido también muy parecida a la tefiló que hacíamos hoy al iniciar ¿cierto? porque no llegamos temprano también es que ya voy a quitar a toda presión ¿cierto? Yahweh es mi ayudador no temo a nada o no temeré no temeré lo que el hombre me pueda hacer Yahweh es mi ayudador veré mi deseo sobre mis enemigos es mejor refugiarse en el Adón que confiar en el hombre es mejor refugiarse en el Adón que confiar en príncipes todas las naciones me rodearon en el nombre del Adón ciertamente las destruí me rodearon sí me rodearon en el nombre del Adón ciertamente las destruí repitió me rodearon como abejas fueron extinguidas como fuego de espinos en el nombre del Adón ciertamente las destruí tres veces me empujaste con violencia para que cayera pero el Adón me ayudó el Adón es mi fortaleza y mi canción y ha sido salvación para mí voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos la diestra del Adón hace proezas la diestra del Adón es exaltada la diestra del Adón hace proezas no moriré sino que viviré a quienes les está hablando a los vivos cierto acabamos de hablar que nos está hablando a los vivos no moriré sino que viviré y contaré las obras del Adón el Adón me ha reprendido severamente pero no me ha entregado a la muerte amén ábrame las puertas de la justicia entraré por ellas y daré toda al Adón esta es la puerta del Adón los justos entrarán por ella te daré toda porque me has respondido y ha sido mi salvación la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo obra del Adón es esto admirable a nuestros ojos este es el día que el Adón ha hecho regocijémonos y alegrémonos en él amén te rogamos oh Adón sálvanos ahora te rogamos oh Adón prosperanos ahora bendito el que viene en el nombre del Adón desde la casa del Adón los bendecimos el Adón es el lo y nos ilumina ate en el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuerdos del altar tú eres mielo y te doy toda tú eres mielo yo te exalto de toda al Adón porque él es bueno porque para siempre es su raje vamos a ir a Isaías capítulo cincuenta y cuatro no los quiero perder por eso los tengo en tres partes diferentes cincuenta y cuatro cinco cuatro dice canta mujer estéril tú que nunca has tenido un hijo porrumpe en una canción y con gritos de cúbilo tú que nunca has estado de parto porque la mujer abandonada tendrá más hijos que la mujer que está viviendo con su esposo dice agranda el espacio de tu tienda extiende las cortinas de tu morada no escatimes alarga tus cuerdas refuerza las estacas de tu tienda porque te extenderás a la derecha y a la izquierda tu herencia tu cera poseerán los goyín y habitarán las ciudades desoladas no temas porque no estarás avergonzada no te desanimes porque no serás deshonrada olvidará la vergüenza de tu juventud no volverás a acordarte de la deshonra por ser viuda tu esposo tu esposo es tu creador Yahweh es su nombre el jacadosh de Israel es tu redentor él será llamado el elojín de toda la tierra el elo de toda la tierra porque Yahweh te ha llamado de regreso con una esposa abandonada y golpeada con dolor una esposa casada en su juventud no puede ser repudiada dice por un breve momento te abandoné pero con gran rajem tendré compasión de ti en un poco en un poco de ira escondí mi rostro de ti pero con rajem eterna tendré compasión de ti dice el eloyá de tu redentor para mí esto es como la inundación de Noah así como juré que una inundación como la de Noah nunca más cubriría la tierra así y ahora yo juro que nunca más estaré enojado contigo ni te reprenderé porque los montes se pueden apartar y las colinas ser removidas pero mi raje nunca te dejará y mi pacto de shalom no será removido dice el eloyá el es compasivo contigo afligida y marginada tú no has sido consolada yo prepararé carbuncle para tus piedras echaré tus cimientos con zafiro haré que tus ventanas brillen con rubíes tus puertas con granate tus paredes con piedras preciosas todos tus hijos serán enseñados por Yahweh tus hijos tendrán shalom completa rap en justicia serás establecida lejos de la opresión sin temerle a nada lejos de la ruina porque no se acercará a ti ellos seguro se reunirán juntos no será de mi hechuga cualquiera que trate de forjar tal alianza caerá por tu causa he aquí yo he creado a ti yo te he creado a ti no para que seas herrero soplando sobre los carbones y forjar las armas para satisfacer su propósito yo te he creado a ti no para la ruina que yo deba destruirte ninguna arma forjada prevalecerá contra ti en la corte reputarás toda acusación y tus adversarios serán condenados esta es la herencia de los siervos de Yahweh la recompensa por su rectitud viene de mi dice Yahweh y yo voy a parar acá un momento estos días yo he estado muy pregunto entonces aquel yo me pregunto con el muy pregunto yo le he de en mi este filo a Yahweh en mi cuando estoy con mis hijos y mi esposa soy uno como la cabeza del hogar pero la intimidad con el Yahweh soy muy pregunto porque hay cosas que no me cuadran a veces usted le pasa lo mismo que a mi llego Yahweh hemos obedecido nos hemos limpiado buscamos tu rostro guardamos tu oram celebramos Shabbat y le decía yo creo que a veces soy ¿cómo se puede decir? no y conforme atrevido con el Oya porque le digo padre si estamos obedeciendo si guardamos Torah si hacemos algunas cosas que Yahweh nos ha pedido porque a veces como que todavía no vemos la mano de los Yahweh a favor de nosotros y no lo digo en en desagradecimiento porque todos los días vemos la mano de Yahweh todos los días y le damos toda a Yahweh por todo lo que él hace pero hay cosas específicas que Yahweh ha hablado y que nosotros esperamos en ellas yo les he dicho a ustedes que Yahweh cada vez que me trae a la memoria cosas yo soy peor que mis hijos con él o Yahweh cuando le digo a mi padre le voy a comprar el culete que usted quería mis amados me meto en unas camisas de once varas es tal cual soy yo con Yahweh cuando él me promete algo y me dice algo tal cual mi esposa me dice usted que dice que los niños son desesperados y no se ha visto yo soy bien desesperadito y más cuando Yahweh me dice algo y yo Yahweh porque hay una gran responsabilidad cuando Yahweh nos da una palabra y sale de nuestra boca pero también esa responsabilidad grande es de que yo también le digo Yahweh cuando y para cuando y hablamos con mi esposa que sentíamos como que había ahí algo como que como que falta es cierto madre lo hablamos ayer cuando llegamos conversábamos mucho con mi mamá llegamos como a las ocho pasaditas dieron las doce de la noche y seamos madre no es que sentimos que como que como que algo hay ahí por ahí como que algo falta como que Yahweh nos empezó a bendecir pero hay algo como que detuvo esa bendición y no solamente lo material porque usted va a decir ah pero es que no Yahweh ha prometido muchas cosas a esta casa muchas y en medio de todas las cosas que yo le pregunto a Yahweh yo le digo Yahweh cuando Genny decía algo mientras cantaba yo soy muy escuchador perdónenme ustedes dicen ay que es lo que dije yo decía algo cuando cantaba ahí y ella repitió algo que me confirmó esta palabra para compartirla hoy Genny decía padre tú ya nos sacaste nos libraste cierto y usted lo cree y yo lo creo no lo creemos o era para la iglesia que se usted lo cree o no lo cree yo lo creo tanto que salió de mi boca cuando Yahweh dijo eso y hay una gran responsabilidad cuando la palabra de Yahweh sale por la boca yo tengo mucho temor cuando hablo mi amado mucho Yahweh sabe que cuando él abre mi boca yo le digo padre pero acuérdese que quiero ver el cumplimiento que no queremos como palabreros solamente a venir a que como si vinieramos a echar aire a la llanta no porque el eloy o el que le hemos creído es de veritas de veritas y yo he visto con mis ojos y lo he vivido y cuando Yahweh habla el me me muestra el camino de me y ya dice algo muy especial que hoy lo vamos a hablar ya padre tú nos sacaste cierto eso fue el año pasado yo compartí la Torah y desde ahí creíamos que venía otra cosa y se vino fue la pandemia cierto ese domingo ese domingo que Yahweh nos dijo listo se acabó el desierto cierto mal eso fue ese día 15 de marzo del año 2020 usted lo tiene ahí en su cabeza yo lo tengo mi amado yo le pregunto Yahweh y eso tan raro que fue que Yahweh nos dijo listo se acabó hágale entre y nos cautivó en nuestros hogares ¿no le parece raro eso? a mí me parece yo le pregunto esas cosas a Yahweh yo no sé si usted lo hace yo sí y yo todos los días padre recuerda que tú nos dijiste eso padre yo recuerdo que tú nos dijiste que si nos limpiábamos a principio de este año ¿se acuerda? este año Yahweh empezó a hablarnos acerca de la limpieza segunda de Corintios capítulo 6 y 7 ¿sí se acuerda o no? si no volvemos a empezar no hay liga amén y mientras mi mamá me contaba varias cosas ayer le decía madre si ve eso fue lo que Yahweh nos dijo que el que no se limpie vea duro ¿sí se acuerdan de eso? por eso nos limpiamos Yahweh dijo limpie porque si usted no se limpia ¿qué dijo Yahweh? eso se dijo acá que si usted no se limpia usted solito yo lo limpio sí que si usted no saca yo se lo saco ¿cierto que eso nos dijo Yahweh? ¿y qué nos tocó? ay Yahweh pues como Pedro pues entonces báñame todo no me lave solo los pies pues entonces listo padre yo todo lo quiero confesar y todo lo quiero sacar de mi casa de mi vida y yo le dije bueno Yahweh pero si nos limpiamos tú dijiste que el que se limpie tú le vas a bendecir y hablábamos eso con mi mamá y yo estos días he estado muy pensativo porque aunque Yahweh me bendice mucho mucho amados no tanto en lo económico porque en lo económico me bendice mucho pero pero me ha dado mucha honra en mi trabajo y yo le decía a mi mamá me ha dado mucha honra en mi trabajo ¿te acuerdan que el año pasado yo les compartí a ustedes que yo me iba a ir para una jefatura en otra ciudad yo hoy soy el jefe de la planta hoy yo soy el líder de la planta de Chinchina de Alvina yo pero yo yo le decía a mi mamá madre pero logrando lo que Yahweh me había prometido eso para mí ya no me importa yo le decía a Yahweh toda por esto que verá la entrega mía le decía yo a mi mamá la entrega mía a esa compañía en el trabajo es de 24-7 todo el tiempo si yo les mostrara este celular mientras predico está lleno de mensajes lleno y yo le decía padre eso yo no lo quiero pero si hay un anhelo dentro de mí en mi corazón que es el poder de servir que era lo que Yahweh quiere lograr con nosotros la obediencia sigue porque arrancamos por Debarim capítulo 5 porque lo que Yahweh quiere lograr en nosotros no es que nos ilusionemos con lo que él tiene para darnos con la tierra sino con él el elor de la tierra yo le decía padre si hoy y se los confieso y se los di a mi esposa si hoy me dicen no hay más trabajo yo digo toda Yahweh porque no quiero otra cosa más que hacer la voluntad de los Yahweh y créanlo amados yo le estoy haciendo tefil a Yahweh para que llegue el momento de que yo no tenga que hacer nada más no porque no quiera trabajar pero yo no quiero que ese trabajo que me quita las 24 horas del día los 7 días de la semana me lo siga quitando eso si ya le dije a Yahweh no quiero más eso no quiero entregarme al faraón no quiero que se robe mi día de shawar estábado no es para para yo gloriarme pero yo le dije a mi papá mi padre cuando es la Sukkot porque mis vacaciones van a ser la Sukkot no me importa otra cosa y con lágrimas se lo decía mi esposa esta semana no hay una Sukkot que yo haya anhelado más en mi vida que estas porque son mis vacaciones y se las voy a dar a el lucha eso es lo que quiere Yahweh de nosotros que más que nosotros anhelemos lo que provoca el obedecer a Yahweh es obedecer a Yahweh y yo le digo a Yahweh Yahweh yo no sé cómo voy a pagar lo que debo ni con qué me voy a mantener o qué trabajo me vas a dar pero en mi corazón hay un anhelo ferviente por servirte no quiero otra cosa mi amado para mí Susan lo sabe que para mí no hay un deleite mayor que poder compartir la palabra cada ocho y siempre ese viernes me llega el INVIMA me llega el Rabino Kosher nosotros tenemos cinco certificaciones internacionales en el mes de agosto que apenas se va a acabar yo he recibido 18 auditorías externas he recibido tres veces el INVIMA y yo ya ya tanto trabajo pero yo no quiero que eso me robe la Shalom y mi esposa me ve enfermo con dolor de cabeza y estresado y desde el domingo sin dormir y yo le digo Yahweh pero mi mi anhelo ferviente es ya no tenerle que entregar esa vida dedicada al faraón yo quiero a ti papá y por eso cualquier momento para mí ya se vuelve un deleite yo entré ahorita cuando estábamos haciendo la tefiló y con solo para mí y levantar las manos yo ya estaba llorando y no es para que ustedes digan no mi amado es porque Yahweh nos ha puesto como señal profética para esta casa y yo lo he entendido cuando yo me fui para Cincinnati Yahweh me dijo te voy a hacer José y me llamó José me llamó José Molina José y todo el mundo en la plata me conoce como José Molina y me dijo un día llevaba dos o tres meses solo con mi esposa y mi hijo me dijo te he traído por esta misma boca me habló a mí mismo yo te he traído como un José para preservación de mi propósito y yo lo he entendido así amado que Yahweh me tiene para preservar el propósito y yo lo creo por eso cuando a mí Yahweh me habla yo me las creo porque es Él el que me habla así que cuando Yahweh le hable créalo mi amado si Yahweh le dijo así como Yahweh lo cree que yo creo que lo cree que usted ya no está más en el desierto sino que Yahweh lo va a hacer volar porque así lo dijo el año pasado yo ahora te voy a mostrar que es entrar a una dimensión diferente y te voy a poner esa volar porque un día corriste vas a volar nadie dijo en mí José Carlos aprende un día Emmanuel corrió un día corrió pero ahora ya va a volar cómo no lo vamos a saber porque aquel que dice que vueles te da las alas eso lo escuchaba yo ayer y yo venía en el carro escuchando esa esa palabra porque eso me la paso haciendo amado para nosotros en nuestra casa ya no existe la televisión existe el televisor para poner la predicación y el día que ponemos otra cosa nos sentimos mal el día que me ve una película yo no pongame una predicación porque gasté dos horas de tiempo en una película vamos a escuchar a la Torah vamos a entrar en tefiló porque esa mi amado debe ser debe ser nuestra vida eso es mi amado esa debe ser nuestra vida no anhelo otra cosa antes de salir de la casa metas en tefilar con ya mi esposa me regaló esta semana y la tefiló y la tefiló pues mi amor te corrió la tarde pero acá la tefiló mi amado nos sentamos en la sala de la casa padre nos rodeamos nos llenamos de tu chalón activamos los llivos de ya alrededor de esta casa limpiamos los aires pon tu palabra en nuestra boca y esa es la tefiló de todos los días antes de salir del hogar y acostarnos así y que Yahweh sea nuestro primer nuestro último pensamiento eso es lo que Yahweh espera de nosotros y Yahweh me lo está haciendo vivir a mi mi amado y no se lo estoy chicaneando duro es el aprender ese tipo de cosas muy duro porque el estar cansado y con dolor de cabeza el tener casi tres y cuatro jefes todos gerentes a nivel del país encima de usted y usted pero tengo que estar en chalón mi esposa sabe que yo llego a veces que no quiero que ni me hablen y yo padre dame tu chalón que la chalón no se pierda que las cosas de este mundo no nos aparten de tu chalón y al final Yahweh como dice este salmo Yahweh nos da la victoria y esto para el para el primero que es es para mi solo Yahweh sabe el estrés que yo tenía esta semana y el cansancio yo le dije padre no mal yo no quiero mal me siento agotado me duele la espalda la cabeza todo y Yahweh siempre no te canses mi esposa me lo repite no te canses después de hacer el bien no nos cansemos después de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos amén amén aleluya y yo bueno Yahweh bueno Yahweh será esperado y le digo bueno Yahweh yo espero padre predicando la palabra padre amén y Yahweh me decía ayer mientras hacíamos la tefiló y así padre bendice a tu pueblo y bendice a tu casa y bendice al morey y bendice a la morada y bendice a tus hijos y Yahweh me traía hay gozo y paz en la tienda de los justos y yo eso donde está eso donde está y yo era repita cierto madre impresionante ahora mojada y yo ay era muy tarde y me coge esta boca Yahweh otra vez y yo padre pero es que está muy tarde pacito yo tengo esa confianza con Yahweh yo no sé pero padre pero está muy tarde más pacífico la palabra porque yo empiezo a hablar y me emociono y Yahweh nos decía porque aquí que era madre les voy a enseñar que es liberalidad que está en Romanos capítulo 12 otras cosas nos decía anoche pero dentro de esas está este salmo está Isa capítulo 54 y está Romanos capítulo 12 para que no tenga que buscarlo y lealo en su casa se los voy a resumir amén yo lo decía anoche y yo recibí la K2 respuesta de los Yahweh porque Yahweh sabe que para nosotros para mí por lo menos y estoy seguro que para usted sí es importante que los Yahweh cumpla su palabra y yo le digo padre aunque yo sea insobediente papá ten raje de mí cumple tu Torah y cumple tu palabra y ayúdame padre así como dijo aquel hombre y si soy incrédulo pues ayuda mi credulidad ayúdame mi credulidad pero que la Torah y la palabra de Yahweh se cumpla Yahweh me decía esto y abra su corazón no abra su mente sino su corazón y reciba esta palabra que Yahweh me la daba anoche y yo oí esto y vea porque de verdad que yo estos días venía muy muy digamos estresado esa palabra no me gusta pero era muy cargada pesado pesado padre te hemos obedecido papá yo quiero ver tu cumplimiento el cumplimiento de tu palabra yo quiero ver ese lugar usted no yo si yo quiero ver el lugar porque lo he tenido dos veces sueños nosotros construyendo ay mi amado si ustedes supieran todas las cosas que Yahweh me ha hablado yo he visto el lugar yo lo he visto y yo creo que los ojos de el siervo Ramón no se van a cerrar hasta que él vea ese lugar porque Yahweh lo dijo Yahweh lo dijo mi amado y yo lo creo y se han mantenido y yo le digo padre el lugar Yahweh los hijos si como empieza bonito ese capítulo 54 yo padre los que nunca la que nunca daba luz que antes los hijos nos los quitaron nos los arrebataron los que nunca nos daba luz que demos a luz papá yo me decía eso ensancha tu tienda esa palabra de Isaías ensancha tu tienda amén ensancha tu tienda después me decía lo de Salmos capítulo 218 15 y eso es una canción voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos amén sabe porque hay voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos porque ha llegado la salvación de los ya amén 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 yo si me gozo mi amado amén amén porque eso para mi fue refrigerio la noche yo ah papá gozo y paz amén salvación de parte de los ya amén y lo tercero que ya me dijo van a entender que es liberalidad yo me puse a buscar esta mañana cierto madre yo madre solamente me falta una cosa que anoche no alcance a buscar hoy liberalidad sabe que es liberalidad el repartir con corazón abundante amén yo le decía a mi esposa ahorita en la tarde que salimos a hacer algo rápido pero ya nos va a bendecir de una manera mi amada tan grande que lo que quiere él con eso es que seamos que demos con liberalidad con generosidad por eso ya bueno nos había bendecido a vos esa era mi pregunta yo les digo yo les confieso porque ya ha dicho muchas cosas y bueno papá pero para cuándo y eso y cuándo va a ser pero ya necesitaba que nosotros aprendamos una cosa es que lo que él nos va a dar no es para nosotros atesorar sino para dar con liberalidad porque el templo mi amado no se construye con tefinón sino con liberalidad porque los que van a trabajar en el templo esto lo estoy diciendo acá no me lo había hecho antes porque los que van a trabajar en el templo hay que darles con liberalidad y de manera justa amén lo necesitado de la quejilá hay que darles con liberalidad amén para que seamos como esa quejiló primitiva de los hechos amén que que tenían en común todas las cosas todas las cosas entonces ahora yo ya le entendía y yo hacía una tefil esta semana yo le decía padre yo quiero ir en sasucón pero dame una gran bendición porque yo quiero ir en bendición ese es el corazón que ya me dio no es mío amado yo quiero esas otras cosas si mi amado pero ya nos tiene que dar un corazón para su propósito también para obedecerle que si él me da yo le doy a mi hermano también yo no digo ay que usted obedezca no mi amado ya nos van a decir y mucho y mucho pero es para que todas las cosas las tengamos en común y entendamos amado entendamos que se va a venir una gran bendición y usted va a empezar a ver amén porque me dio todo esto pídale a Yahweh que él haga con eso amén nos va a bendecir nos va a bendecir amén nos va a bendecir mucho para su gozo pero para el de su hermano también para que la casa esté linda también amén y sabe Yahweh no necesita una casa porque él es el dueño de todos mi amado pero ahí nos va a probar el corazón amén como le probó el corazón al pueblo digo ah pero sus casas están hermosas y la mía amén no no eche la palabra en saco roto mi amado no la eche en saco roto que Yahweh para recordar el vuelo amén y él no la recuerda pero siempre que la recuerda viene con corrección amén amén yo espero que hagamos que hago gozosos porque los noto como preocupados como asustados no vámonos a ir a cantar a cantar a cantar esa canción tan hermosa la cantó ahorita vamos a quedarnos con ese salmo 118 verso 15 voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos la diestra del adón hace proezas amén vamos a ver la diestra del adón yo 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 estoy seguro que usted está que salta allá dentro de usted pero dígale a su cara que está gozoso amén yo estaba que saltaba allá pero a mí me da mucha penita saltar pues yo padre toda rabá papá por todo lo que tú haces en nosotros porque ya lo decía nos ha vuelto el gozo de tu salvación amén el gozo de la salvación y yo ruego allá hoy que de verdad creamos en su programa yo le he creído mi amado yo he visto la mano de los yaobes la he visto amén ya ahí se están organizando las cantoras yo le invitaré a que se ponga en pie levante sus manos con liberalidad también no escatine en darle toda rabá a nuestro abacadón yaobo digámosle padre te damos toda rabá a ti padre papá por tu bondad por tu amor por tu raje para con nosotros papá te damos toda exaltación te damos todo el honor a abacadón yaobo por tus bondades porque ha sido muy bueno para con nosotros papá porque nos enseñas papá y no te olvidas de que somos polvo papá y tiene rajen de nosotros para siempre es tu rajen papá para siempre son tus bondades para siempre papito yaobo es tu amor para con nosotros hoy te damos toda te agradecemos por toda la bondad que has tenido con nosotros papá porque a ti es el honor la honra el poder y la cabón toda rabá a tu nombre papá atesoramos tu palabra a nuestro corazón y esperamos en ti esperamos en ti padre porque tú eres el elo de nuestra salvación papá porque tú eres nuestra fuerza y nuestro vigor la torre fuerte tú eres papá nuestro elo yaobo a ti te damos el honor la honra la exaltación papito yaobo toda rabá a tu nombre padre te damos toda rabá a ti abacado yaobo te damos toda exaltación a ti padre en el nombre de yazo a tu toda rabá a ti papá aleluya yaobo presión cuando Yahweh se devolver de la cautividad seremos como los que creen cuando Yahweh se devolver de la cautividad seremos todos los que creen ya mi boca llenará de risa mis labios serán abro